Lo sabe, tengo que bailar. Muy bien, pero vamos a recibir a alguien que es sábado a la noche y su cuerpo lo sabe. Venga para acá, nana. ¡Mochis! ¡Mochis! No, 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 ahí. Me da miedo, me da miedo con el bote. No, pero usted que le tenemos que tirar a la pelota y usted le va a dar el bote. Claro, no, 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 pero vamos a practicar con esas, no con estas porque tengo miedo de romper algo. ¿Qué? ¿Se llevó por delante una guirnalda que tiene los ojos brillosos? Sí, sí, es que no me di cuenta. Con brillantina. Sí, no me di cuenta, soy torpe. Soy torpe y me sube la guirnalda. Sí, la guirnalda. ¿Viste? Me lo hizo Agu. Está muy linda. Agu, saca de Canal 9. ¿Qué tuvo haciendo? Béisbol. ¿Usted hizo béisbol? Sí, lo intenté. ¿Con quién? Con Gastón Angrizzani de los Moicanos. Sí. Ah, obvio. Cantábamos, hicimos béisbol. ¿Quieren practicar? Déjenla, tírenla esa, no, tírenla porque me da miedo. No me pegue a eso. Acá no van a romper las capas. Pará, pará, pará. Vansi. Vansi. Pará. ¡Busta! ¡Uy! ¡Qué precioso, adivino todo! Vamos a ver la nota del pie, por favor. Sí, te retengo fe, olvídate. Hace como dos años que te tengo fe y no en boca tibuna, pero no importa. Vamos. Piña colada, no tengo pelo. Como me ven, tengo el bate, la bola y la gorra, porque hoy vamos a hacer béisbol, un deporte que no es tan conocido en nuestro país, pero yo quiero que lo conozcan. No, 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 dale. Un deporte que no es tan conocido en nuestro país. Siempre vengo muy bien acompañada. Además, hay un plus que lo ven acá atrás, que es la selección argentina de béisbol, así que nada puede salir mal. Yo siento que le puedo dar. Pará, a ver si le daba lucho. Bueno. Hola, Alana. ¿Qué haces? Dale, te estoy esperando, Alana. ¿Te ves tarde? Más o menos, un poquito, pero... Gastón, Angie y Sani, ¿cómo estás? Bien, bien, re contento. ¿Esto cómo me quedas? Me lo puse con una idea. No, te queda bien, ¿sabes? No, 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 no. Quizás te quiero pedir que me cantes el clásico, ¿puedes ser? Sí. Te llevo una mujer por el sol vivo, para bailar esta cumpia al vivo, con mis amigos voy a bailar. ¿Llamamos a alguien que sepa? ¿Te parece? ¿Llamamos a alguien? A alguien que sepa. Eduardo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eduardo, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De la selección argentina de béisbol. ¿Esa sí? ¿Está bien? Esa sí. El béisbol es un deporte donde se juega con la bola que tenés ahí en la mano, se batea y se corre por las bases. El objetivo es que un equipo batee y llegue hasta gol y hace la carrera. Y el otro defiendan que no le hagan carrera. Bueno, ahora los dejo con Guido, que es pitcher de la selección argentina. ¿Qué? Pitcher es el que tira la pelota. ¿Cómo va? Acá estamos. ¿Lanzador? ¿También salvador? Pitcher, pitcher, pitcher. Bueno, Montano, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo importante es cómo se agarra la pelota. Ok. Pero no se agarra con estos tres dedos. Bien. ¡Ay, no! ¡Esa no la filmé! Bien. ¿Puedo llegar a tirar con más fuerza? ¿No te jodes? ¿O vos? Tengo miedo pegarle al camarón. Fue el problema. ¡Oh, malísimo! Ahora levanta la pierna de adelante, prepara el tiro. Ahí está. Mira la técnica. ¿Sí? Bien. Aguanta así. Recibo así. ¡Uh! 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 Pero lo verdaderamente chichil es batear. ¡Oh! Que es lo que van a hacer ahora. Así que lo voy a dejar con Nico, que le explican cómo se bateó. ¡Vamos! Bueno, estamos con Nico, que es entrenador de la selección argentina de béisbol. Y nos vas a enseñar a batear. Primero estamos acá, que es la parada de bateador. Los delfines. Yo te decía acá, cortito, vos hacés como que estabas haciendo un pitcher. ¡Vale! Te va. ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Vamos, dale! ¡Eso! ¡Vamos! Mirá la pilota. ¡Eh! ¡La toqué! Ahora estoy callando porque le estoy dando. Bueno, Nico, ¿nos ves como para hacer un mini partido? No digo para la selección, Nico, no. Para acá, nada más. Yo creo que están. Yo creo que están. Vamos a probar. ¿Vamos? Dale. ¡Vamos! ¿Qué hago? Ahí. Ahí. Jesse. ¡Ahí. Ahí está. Ahí está. Ya está diciendo. Me valió, me puse el culo. ¡Dejala ganar! ¡Ya dale, la patié! ¡Corra, corra, 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 doble! ¡Seguí, seguí, seguí! Seguí, seguí. Bueno, Vido, ¿cómo nos viste? Muy bien, la verdad que para la primera clase, perfecto, ya están invitados. Todos nos quisieran participar. Y bueno, aparte de los gauchos, desde Argentina. Me encanta. De más cosas, capaz que nos podemos tratar, por lo menos. Sí, vos decís, ¿no? De gauchos. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está la remera? Creo que la tiene Marisol o Guillermo. ¿Qué? ¿Dónde están mis remeras? De los gauchos. El equipo argentino de la isbol. El equipo de los chicos. Bueno, gracias a Guido y a Gastón. A Guido, a los gauchos, a los gauchos que es la selección de Baycon. Guido, Gastón y gauchos. ¡Ja, ja, ja! ¡Tres G! ¡Tres G! ¡Ay, Dios! Y a ver si está en 4G. Y va a llegar el 5. El 5, sí. No, 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 no. Y la verdad es que recién dice el coso del 4K. Y pará, y felicitar a los... Ultra HD. Ah, no, yo ya me perdí. A los chicos que compitieron en los sudamericanos, en los panamericanos y desempeñaron un papel muy bueno. Vámonos, Gauchos, todavía. Vámonos, Gauchos. Usted que se pone la gorra de los Pumas, vámonos. Vámonos, perdieron los Pumas, pero les mando un beso igual. Señora, no vamos a hacer un corte, no.